Me dije Tomasú, te estaba viendo ahí con el chalequillo, corriendo detrás de las ovejas y me estaba dando hasta cojaquillo. Una buena mojada, no se muere nadie, coño, y él no se está mojando también, lo que pasa es que viene bien preparadito. Están las fojas del burrito, son permeables, todas las cosas, ¿sabes? Yo me voy a tener que buscar unas fojas, ahora cuando compre la goto, para meter las cositas ahí, siempre están ahí. Para cuando hagan falta. Claro que se iba a esperar con la calor que hacía cuando yo salí de mi casa. Hacía una calor, que se iba a esperar que iba a caer. No, no, no. Prometa que me regozó la tía. Hombre, yo ya sabía que iba a chover cuando salí de la casa. Pero digo, bueno, ¿que va a chover? Si es que no chove nunca. Es que pasa el agua, te saluda y se va. Pero sí, sí, hoy sí ha caído. Mira la palomilla. Ahí si la veis. La ramilla de la encina. Es que es la roma baja. Ahí. Ahí, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Una tosca. Cuidado. Aquí está la fenomenal. Y ya vamos a estar echando la borrequina para el monte, señores. A mucha gente para allá. Y a veces, suerte que ninguna tiene la pata. Las borregas van a atascar de maíz de ayer tela. Y estaba hablando otra vez ahora con el caer y dije yo, pero... Dos cabras malas. ¿Qué tengo? Mala, mala. Dije, de la jantada de maíz de ayer, ratino que estuviéramos aquí por la tarde. Dije, mira que le di hoja. Y digo, uy, yo también. Le di un cacho ahí. Es lo pelado, pero después hoja a hoja. Y ahí, por lo menos, tiene 20 borregas que no quiere... No puede ni andar, ¿sabes? Bueno, señores. Vamos pa'lante. Y pa' mañana tarde. Ahora ahí se han llenado los charcos, eh. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Están en todo. Los martines están pendientes. Vamos a echar la borreguina al monte, señores. Qué limpio el estómago. Tengo ahí dentro que no quieren ni salir. Ahí dentro de la cerca por lo menos 10 borregas que no pueden ni andar. Queremos a ver si alguna de las pichas, ¿sabes? Todos los años en el maíz pasa lo mismo, hijo. Todos los años. El maíz es un hijo de puta. Es que ayer había muchos cachos. Ayer había muchos cachos. Ya lo di en el vídeo que había muchísimos cachos. Y que podía pasar lo que ha pasado. Pero yo no me esperaba tanto. Yo las saqué de los cachos y las tuve en las hojas. Como os acordaréis, que estaban en las matas. Y yo, pero ¿dónde van estos martines? Están locos. ¡Chucho! ¡Tarro! ¡Quilleo! ¡Hola! ¡Bien! ¡Quilleo con el cachoteo! ¡Bolomín! ¿Qué espada? ¡Eh! El Pizarro sí sabe que es el riño ahí. La otra no. La otra no. No tiene dominio de nada. Aquí sí sabe que se llama Pizarro. Cuando me escucha relatar, dice, ya estoy metiendo la pata. La otra no. Sí. Yo sé por dónde queréis ir. Palos verdes. Pero así no sabía llevar. No lo vais a ir porque si no... No limpia el estómago, lo que hace es más barriga a tobillo. Al monte, a comer gamonita, a comer pato, venga. Vale, vale, ven aquí. Ven aquí. Veamos cómo están las ovejas, los perritos metiendo la pata y la orden divina. Joder, macho. Tardiqueta, yo con las ovejas así me pongo malo, hijo. Es bueno que se muevan, estas de atrás que son las que no quieren andar, que son las que van coillas. Todas estas de atrás. Es bueno que se obliguen un poco a moverse y así suelta la barriga. Ahí se han quedado dios doce, que no quieren ni andar, están dentro de la cerca. Y si vienen salidos que sea obligados, ponen, mire si o menos. A poquito que ande le viene bien. Venga. No quiere entrar, ¿no? Ahora sí van a entrar. Está riquita. Ssssss, joder. Ahora, voy a entrar a mover un poquito las barriga esas que están en que adentro, pero, es que hay un o dos que no se mueven nada, nada. Entonces tampoco quiero llegar a los perros y caer en el arzuelo, cosa de peor. Luego el atracón que se pegaron a la ovea y parecía que no, que yo... Es que había muchísimo cacho, tío, muchísimo cacho. Viste que echamos más tiempo. El otro día, pero claro, estaba en el maíz de pie, pelado, ya había menos comida. Echaron dos horas y pico, pero allí en hora y media, echaron media hora los cachos, una cosa de ahí. Y en la media hora, esa que echaron los cachos, atracaron las oveas. Empezaron a engullir, bu, 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 bu. Venga el cacho, venga el cacho de Mallorca. Y ya, ven para acá. He hecho un sonido que es parecido a cuando la mandan. Y allá que van, están deseando de ir, ¿no? Bueno, señores, vamos hasta para la caza ya. Prácticamente ya. Como se nota que no hay cabras ahí. Y aquí los cabreros cuando vienen, vienen a... Echazos un ratillo también, por aquí, pero vienen a los rastrojos. Este invierno aquí ni las oveas han pastado siquiera. Este no es terreno de ovea, aunque siempre sale yerbilla por entre medio y come. Ahora hay muchas gamonitas. Ahora en el verano, la oveja aquí en los... En los carlistos, la gamonita, que hay mucho, mucho, mucho. Se echan cuatro ratos, pero eso ya a finales de verano. Eso siempre de guardar para finales de verano. Esto es lo que cogen las cabras, los aguazos, esto. Tenía yo las cabras mías, salía de ahí, y hacían así todas las mañanas. Ya llegaba careando hasta donde llegara. Filo de la ribera arriba, filo de la ribera abajo. Pero siempre salía así. Estaban un ratillo. Y tenían esto limpio, 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 limpio. Y no habían ido aguado. Había cuatro aguadillos, pero recortados, chiquititos, ¿sabes? Era otro. Esto está ahora mismo, que no se puede ni andar. Se puede medio andar algo porque entra el ganado de vez en cuando. Está la borrega. Pero la borrega no quitan, no bajan el monte. Pueden partir algunas matas, para que esté más... Para que haya mereas y eso, pero el monte no lo baja. Venga, la tosta... Vamos a ver, tío. Si no se muere ninguna, me cago en día. Ahora he visto que tenía una llamada perdida de mi padre. Es esta mañana. He visto la ovea ya mala. Y la ovea, ¿no? La enrechación que habrá cogido. Ya se ha cargado este una foca de barriga. Hay que ver qué viaje de cacho. Qué viaje de cacho habría ahí ayer. Había mucho y no sé lo que no había. Ya lo vi ahí en el vídeo. Cogiendo lo con las manos había montones de cacho. Pero bueno. Tampoco se le dio tanto tiempo de cacho que media hora. Pero claro, media hora. Que entra así con el ánimo. Y cogen unas puertas de cacho de eso cada una. En un rato. En la media hora que estuvieron. Para reventar, ¿no? No me ha cargado unas pocas de milagro. Bueno. Y venimos a ver. Todavía no estamos salvados. A ver las diez esas que están ahí adentro son las que más preocupado me tienen. Ay, madre mía. Bueno, ya voy a pegar cuatro bocadas de buche y... Y ya está. Y eso es lo que van a tener. A buche, gamonita. Cuatro lantizca, cuatro chandegra. Cada lo que hay. Gamonita es mucha. Y le viene muy bien. Ahora come gamonita ceca. Pastito ceco le viene muy bien, muy bien, muy bien. Aquí sí, chula. Vamos a ver si hemos tenido suerte y no hemos metido la pata chula. Mira, está saliendo solecino. Solecino. Veo que nada más de mirar para el monte. Yo bien que comería ahí una piedrita rara. Nada, puedo lo que tenéis. Y mañana salimos otra vez al maíz. Mañana las cogemos, las sacamos otra vez al maíz. Y vemos cómo van. Cago en la nada. Es que no sabe uno cómo va a aceptar. Si le da menos tiempo que nos deja. Le da demasiado. Te pasa, pero es verdad que allí había muchos cachos, hijo. Mucho, 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 mucho cachos. Mi hermano Javi entró, ya después que habíamos entrado todo. Entró con la borrega suya. Y dije, yo le voy a dar media hora nada más. También era el primer día. Pues veremos a ver si alguna no se le pone mala. Porque es que es media hora y con tanto cacho. Es verdad que ya habían pasado todo el ganado. Entonces posiblemente por ahí se va a acabar. Porque los cachos esos tienen guasa, ¿eh? Eso tiene guasa. Yo sé que a los bichos les gusta mucho. Pero yo prefiero que no haya cacho y que haya lo más que hoy. Y ya está. Por los cachos, mira lo que pasa. Cada vez que coge un sitio de cacho. El otro día coge un sitio de cacho, unas pocas borregas malas. Ayer, hoy hay unas pocas borregas malas. Y allá abajo. Dice, cae un montón de cachos locales que has llevado con la máquina. Que no te digo nada. O sea que por allí ni más homo. Ni más homo. Y ya está. Los chiquillos. Aquí. Se pone uno malo. Se pone uno enfermo. Vamos. Pues hasta mañana, señorina. Se quita los mastrincitos. Perritos delante. No la vea el plan que tiene, un perrazo voy a pegar, un perrazo voy a llevar, con la tortería, voy a ver. Ya está la perra por ahí, otra vez aquí, venga abajo, venga abajo, hazla a la corteleta y aparece por aquí, si eso no quiero, que las eches camino, no quiero ya, quiero que las hare para abajo, pique, ve, 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 no sabe ni lo que va a hacer, ponte detrás. Ahora si he entendido lo que quiero que haga. Y no va a la ovea ahí, la bola más. Venga, ve, 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 venga, 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 venga. Venga para abajo, la perra. las perras, las ovejas y la madre que las parijones y ya, deja ya de correr para ya, mira, ven hostia para de lo más dividido del mundo ven aquí, hostia la perra venga, aquí atrás, mira aquí atrás ahí va un macho con cuernos ahí va otro qué bienes hay no sé si se ve con los cuernos es un macho guapo este año ha salido un montón con cuernos es un macho con cuernos y ha tenido un montón de hijos que es el que está ahí en la placa eh, no, ven aquí venga pa' ahí no quieren andar las ovejas es que no obligan los pocos que se muevan y mira, ya en el ratino que han salido hay unas pocas que han estado ahí más atrás han roto en diarrea, ¿sabes? que estaban bien cogidas y ya han roto en diarrea una vez que rompe en diarrea ya no se muere pero aún así habrá alguna de las que está ahí arriba ya veremos a ver ahora voy a asomarme a ver venga pa' abajo ven pues nada, señores mira, señores os busca alegría, chiquillos aguantarán a madurar o se caerán antes tú quieres ver que con lo seco que hacía este año es capaz de un buen año pa' la pa' la aceituna pa' la aceituna otra cosa está más lejos yo no me sorprendo de nada vamos, porque tengo una aceituna nos quiere decir que no vaya a ser un buen año algunos tendrán que tener, claro así que vamos a ver bellotas este año no he visto bellotas ni una, ni una, ni una qué año más malo bellotas estas han comido bellotas pero bellotas no he visto en ningún lado allí las mijillas que tuvieron allí en una semana por ahí 10 días las pelaron las bellotas en 100 hectáreas de encina que si hubiera sido un buen año se pegan dos meses comiendo bellotas llevar la señora, no sé si la veis si la veréis oh, río no sé si bajar y cerrar portillo calle así estoy mirándolo así, puche la veis la veis y tiene un seren que va ese es muy adelantado porque este tiene todavía la flor y está echando las jitunitas chiquilinas ahora veis vamos a ver la tonta es capaz de bajar y cerrar el postillo tío no se me vayan a salir mañana y me la di y me la di y me la di un perro parda vamos a bajar un momento y lo cerramos gracias a todos